AgroScience cosecha mayores ganancias, presenta La cápsula técnica ahora en un invernadero en la zona de Michoacán, productor de tomate bola Cuéntanos un poco las condiciones de que se hizo aquí Bueno, aquí se está utilizando un manejo más en inductores de resistencia ¿Eso que es? Un inductor de resistencia en este caso nuestros productos es un fosfito de potasio ¿Qué es un fosfito? El fosfito entra a la planta como forma fosfito, no lo puede asimilar la planta tal cual como fósforo Entonces la planta siente que está siendo atacada ¿Qué pasa al sentir que está siendo atacada? Ella empieza a formar fitolexinas, ¿qué es esto? Como anticuerpos, pasándolo a los humanos son como los anticuerpos Empieza a producir anticuerpos, queda la planta en un estado de protección ¿Por qué? Al final de cuentas este fosfito es al final de cuentas de fósforo No le hace daño a la planta, pero la planta lo siente como un patógeno, como un cuerpo extraño Empieza a producir estos anticuerpos, estas fitolexinas Y logramos un control de protección por sí sola de la planta Donde está protegida por si llega alguna plaga, alguna enfermedad, la planta por sí sola pueda protegerse Por ejemplo, en este caso, en el caso de AgroScience, ¿esos fosfitos en dónde están? Los fosfitos los aplicamos vía foliar Todas las aplicaciones vía foliar que llevan aquí de los productos de prevención Lleva Alexin K, en este caso es el fosfito Los aplicamos vía foliar Así se llama, Alexin K Así es, Alexin K Se hacen las aplicaciones foliares continuas, son semanales Porque este producto tiene un intervalo de 12 días Sin embargo, la curva de nivel al séptimo día empieza a bajar Y eso te evita usar otro tipo de productos más agresivos Esto nos evita tener incidencia de patógenos Que vamos a utilizar productos ya mucho más costosos Mucho más insecticidas, o sea, productos más dañinos Y aquí en cuestiones de exportaciones estamos muy limitados en este uso de productos Lo que les mencionaba es muy interesante Desafortunadamente la planta no puede guardar esa genética dentro de ella De quedarse grabada a esos anticuerpos Una vez que llega a su estado máximo empieza a bajar Es por eso que ahí hacemos otra aplicación y volvemos a subir esos niveles Esto es un trabajo constante, pero vemos los resultados Plantas muy sanas Eso es lo que se está poniendo aquí Así es, aquí se estamos poniendo todas las aplicaciones que llevan vía foliar Llevan Alexin K Entonces son plantas muy sanas, plantas con poca incidencia de patógenos Que al final de cuentas es una reducción de pesticidas Y es ahorro por el productor ¿Algo más? Se está poniendo full grow por el suelo la de la prevención también para las raíces Para cualquier problema de raíces Ahorita apenas empezamos a hacer aplicaciones para llenados Son los primeros cortes que tenemos para tamaños llenados Y apenas vamos a empezar con ese manejo ¿Qué vas a ponerle para el llenado? Aquí ponemos algo de Sintec, que es el llenador con Esplendor Un hormonal a pequeñas dosis por la edad que tenemos aquí en la planta Para hacer tamaños y frutos más pesados con más grados Briggs Que es lo que están demandando ellos en el mercado internacional O sea, frutos un poco más dulces Más dulces, así es Pues esta es la cuestión técnica en este caso Y ya la alimentación lo va viendo el grower ¿Qué le va a poner en el agua a cada planta? Sí, claro, aquí es una alimentación muy balanceada Se equilibran todos los diferentes nutrientes que se le está dando la planta Y se va cambiando esa fertilización de acuerdo a la etapa de la planta Y entonces la chamba de ustedes es venir, ver cómo están y ver qué más va a necesitar Sí, ser una herramienta para el agricultor Desafortunadamente no podemos estar nosotros todos los días aquí desde temprano hasta la tarde Tenemos otros lugares donde atendemos Pero servimos de apoyo para los growers que están aquí Ser una herramienta para ellos Ver cómo mutuamente nos podemos complementar Y así crear poderlo Contactarlos a ustedes ¿Cuál es el primer paso? ¿Ir con el distribuidor de AgroScience en el lugar? Sí, así es Primeramente si conoce un distribuidor con ellos Hay un técnico ahí seguro que está atendiendo con ese distribuidor Es contactarlo O si no, de todos modos está la página de internet Donde ahí pueden darles informes De quién es el representante en la zona Quién es el técnico en la zona Y a través de una llamada a teléfono podemos ir a visitarlos Muchas gracias Al contrario ustedes, muchas gracias AgroScience, plantas sanas, alimentos sanos AgroScience, cosecha mayores ganancias Presentó